¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero más que bien. Yo soy Mon, gracias por ver este video. Bueno, pues el día de hoy les traigo dos recetas caseras para desvanecer las ojeras. Están buenísimas y seguro lo que vamos a necesitar lo tienes en tu casa. Recuerda que con todas las recetas que yo te doy de belleza, el secreto es la constancia y la paciencia. Hay que ser constantes y tener paciencia para ver resultados. Espero te guste mucho el video y por supuesto que estas recetas te sean de utilidad. ¡Vamos a ver! Para la primera vamos a necesitar una taza de agua caliente y una cucharada de bicarbonato de sodio. Esto lo vamos a disolver, a revolver súper, súper bien. Te vas a ayudar de estos algodoncitos que vamos a cortar a la mitad y vamos a sumergir en la mezcla. Estos los vas a aplicar en la parte de las ojeras y se quedan bastante bien adheridos. Y los vamos a dejar reposar por 10 o 15 minutos. Esto lo puedes hacer dos o tres veces por semana. Ahora, en lo que esperamos, podemos aprovechar el tiempo al máximo. Podemos ojear una de nuestras revistas favoritas y estar a la vanguardia y al pendiente de todo lo que viene en tendencia. Dormarnos un cafecito, un tecito, un chocolatito caliente. Recuerda que hay que aprovechar el tiempo al máximo. Para la segunda vamos a necesitar dos cucharadas de jugo de tomate natural. También unas cuantas gotitas de limón. Y media cucharada de harina de trigo. Esto lo vas a mezclar súper bien hasta que no quede absolutamente ningún grumo. Puedes aplicarlo directo en las ojeras o también ayudarte con estos algodoncitos que estoy partiendo a la mitad y los voy a sumergir súper súper bien en la mezcla. Los ponemos como en la receta anterior. Y también dejamos reposar de 10 a 15 minutos. Y hay que aprovechar el tiempo. Repito, podemos echar la flojerita un ratito, relajarnos o también leer nuestro libro favorito. Recuerda que hay que leer 20 minutos al día. Eso no lo debes de olvidar y siempre debes de darte el tiempo. También podemos disfrutar de nuestro capítulo de nuestra serie favorita. ¡Oh sí! Y ¿por qué no? También podemos checar nuestras redes sociales en nuestro celular, echar el chisme un ratito. Y obvio, no puede faltar una selfie mostrando nuestro súper tratamiento para las ojeras. Si es necesario, retira los residuos de cualquiera de las dos recetas con agüita tibia. Y si no, únicamente limpia. Y no olvides de aplicarte tu crema para contorno de ojos. Recuerda que necesitas hidratar esta área. Te dejo en la parte de la descripción una recetita para ser tu propia crema para contorno de ojos. ¡Listo! Pues esto fue todo por el video del día de hoy. Realmente espero les sea de utilidad esto y lo hagan. Recuerda que tenemos redes sociales, todos los links te los dejo en la parte de la descripción. Yo soy Mon. Te mando un beso enorme, pórtate bien. Y no olvides compartir este video con todas tus amigas para que prueben la receta. Y me dejen en la parte de los comentarios qué les pareció, si les funcionó. O también si ustedes tienen más recetas para las ojeras. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Cito!